Mira como le clava todo ahí, y sabe que lo va a matar a todo, tío, lo va a matar. Bueno, vamos a seguir. Bienvenido, bienvenida a este nuevo gameplay de Bioshock. Este es el episodio 4, y nos quedemos aquí con esta hombrezuela. Pero cuidado, no le hagas daño, que te va a meter eso por donde ya sabes tú. ¡Crayate! ¿Por qué grita? ¡Uy, vaya técnica de karate! ¡Uy, hostia, la puta! ¡Végale, mátalo, mátalo, tío, ese! Luego te ha matado yo a ti, y se queda la niña sola, corre, corre, mátalo, mátalo, mátalo. ¡Uy, la piru! No lo mates, no lo mates, es que es buena gente, es buena gente, tío, es buena gente. Es alguien, es alguien honrado, tío. ¡Ule, ule, 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 ule! ¿Que se va a romper? ¿Se va a romper? Ah, pues vamos bien. Uy, 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 como tengo que ir por ahí. Ah, mira, tengo que romper esto. Uy, 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 es que yo no quiero ir por aquí, eh. Escape para guardar la partida. Pues no, no voy a guardar. Uy 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 uy... Yeririririri No 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 Pero esto es que no soy... Ahora qué, ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer, tú? Mira, me voy a drogar en tu car... Pero muere, muere, muere Ahí, vale, bien Uff, vale, bien Mi muñeca, mi 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 Te critico si me sale del coño, ¿vale? Vamos a pelear por ti, anda, ven, ven Bueno, bueno, bueno Mira, aquí, 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 aquí Medicina ¿Quiere medicina? Pues toma medicina Vamos a hacer la pistola esta, a ver que aún no la hemos usado ¡Anda, mira! La han matado Bien, bien, bien Pero supongo que habrá más de uno Porque antes cuando hemos llegado Había uno reparando un sitio Uy, uy, uy No sé qué ha cogido, que me ha metido un movidón ahí Que vamos Esto es buena pinta Vale, nada ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! Aquí hay algo, no, no ¡Estás haciendo daño a mi niña! ¿Qué niña? ¿Qué te explicas tú? ¿Qué te explicas? ¿Qué te explicas? ¿Qué te explicas? ¿Qué te explicas? ¿Dónde está? ¡Morir, morir, 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 morir! Ahí, bien, bien, bien Very well Ya tenemos una, por lo tanto ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal rollo! ¡Ah, jajaja! ¡Te he pillado! ¿Por dónde? ¡Ah, aquí! ¡Ah, vale! ¡La flecha indica camino! ¡Madre mía! Ah, me acabo de enterarla ¡Madre mía! Vale, a ver... ¡Hostia! ¡Cuánta tele! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! ¡No! ¡No! Sí, sí, abre, abre ¡Corre, corre, corre! Dime, amigo ¿Cuál de las zorras te envió? Pues mira, la derecha ¿O el KGB? ¿O el chacal de la CIA? Eh, pues... Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un brazo del gobierno le manda a dar el antojo y con eso me despido Sí, sí, vete, vete ¿Que viene alguien? ¿Que viene alguien? ¡Pero ábrela! ¡No! 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 ¡Por favor ábrela! ¡Ábrela! ¡Corre! ¡Ábrela! ¡Abrela! ¡Corre! 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 ¿Cómo que ya está? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Aprevenido médico! ¡Corre, corre! ¡Uf! 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 ¡Que movidón! ¡Por dios! Bueno, bueno, bueno no pasa nada, no pasa nada vale, ya estamos en el pavión médico supongo que aquí no habrá problema y bueno espero que os haya gustado este vídeo sí, 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 porque ya lo acabo aquí exacto chicos y espero que os haya encantado este vídeo gameplay ya sabéis like favoritos comentad y hasta el próximo vídeo